No te extraño nada, he pasado la tarde tomando café No haces falta nada, yo lleno mi tiempo, mil cosas que hacer Mi dolor, tu beso, tu cara, tu mueca, la cama de ayer No haces falta nada, nací nueve justo al amanecer Una pequeña debilidad hace el deseo explotar Miro y recorro el azar Si me encuentro tu boca ya sabes que toca tu pulso jugar Nada, no te extraño nada, son ideas bajas que me atraviesan De cuando en cuando, de vez en vez Nada, no haces falta nada, es puro capricho Negarte dicho y dicho esto no lo sabrás Una pequeña debilidad hace el deseo explotar Miro y recorro el azar Si me encuentro tu boca ya sabes que toca tu pulso jugar Nada, no te extraño nada, son ideas bajas que me atraviesan De cuando en cuando, de vez en vez Nada, no haces falta nada, es puro capricho Negarte dicho y dicho esto no lo sabrás Que ando ahí pensándote, corriéndome la boca Corriéndote al paso, mirándote esa losa Que ando ahí pensándote, corriéndome la boca Corriéndote al paso, mirándote esa losa Nada, no te extraño nada, son ideas bajas que me atraviesan De cuando en cuando, de vez en vez Nada, no haces falta nada, es puro capricho Negarte dicho y dicho esto no lo sabrás ¡Hey! Y dicho esto, y dicho esto no lo sabrás ¡Hey! ¡Hey! ¡Nada! No te extraño nada, he pasado la tarde tomando café ¡Hey! 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 Gracias por ver el video.